¡Suscríbete al canal! ...tenía dos nominaciones, recordemos que la película no dirigida por Pablo Larraín, ya había sido nominada, pero ahora finalmente una mujer fantástica se queda con esta estatuilla. Paula Campos, nuestra compañera, está precisamente en Los Ángeles, que fue ayer a cubrir todo lo que ocurrió en esta entrega número 90 de los premios Oscar. Y ahí vemos también a Sebastián Lerio, el director, en pantalla en el momento en que recibe la estatuilla por Mejor Película Extranjera. Paula. ¿Cómo estás Humberto? Buenos días allá en Santiago, acaso a las 2 de la mañana en Los Ángeles y no puedo empezar este despacho sin mostrarte lo que me quiere pasar mi compañero Máximo Carrasco. Mira. Lo que todos quieren, lo que todos replican hoy día en Los Ángeles y que tiene, por supuesto, desde ahora en adelante un segundo valor para nosotros. Tenemos un segundo Oscar que se suma al de Historia de Un Oso y es el souvenir que, por supuesto, todos los chilenos en Los Ángeles quieren tener. Míralo. Paula, eso se está vendiendo en distintos lugares hoy día, ¿no? Me imagino que la ciudad también, o algún punto particularmente, el sector de Hollywood, en fin, se convulsiona con la entrega de los premios Oscar. Exactamente, lo puedes encontrar en Guiavero, en Magneto y en esta versión. Te lo muestro específicamente porque tenemos toda la intención con Máximo Carrasco, mi compañero de transmisión, en poder tocar el Oscar de verdad. La noche terminaron los premios Oscar muy tarde. Daniela Vega finalmente con el equipo de Una Mujer Fantástica hizo historia. Sin embargo, después de una festividad, una fiesta, una celebración en el Dolby Theater, donde se celebró esta versión número 90 de los premios de la Academia. Sin embargo, no has podido hablar con Daniela Vega personalmente luego de todo este revuelo en la encombra roja. Ella subió declaraciones a los medios que estaban ahí adentro. Sin embargo, con la prensa chilena, por así decirlo, aún no tenemos declaraciones. Es por eso que es tan simbólico tener hoy día este Oscar en las manos porque tenemos la misión hoy día de tener no solamente las declaraciones de Daniela Vega, sino que también de los productores, del director y también de Francisco Reyes. Lo que podemos revisar ahora son las imágenes cuando iban saliendo del teatro anoche. Fuimos a buscar a Daniela Vega, sin embargo, ella no se restituyó a esto y es la misión que tenemos hoy día. Hay hartas fiestas porque acá son las 2 de la madrugada, Humberto, y todavía hasta ahora hay fiestas que se están realizando de manera privada. Por ejemplo, en la revista Vanity Fair, en Sony y en diferentes sectores de acá, en Beverly Hills, en Hollywood mismo, también en el teatro. Entonces, también el equipo podría haberse dividido también. Bueno, es complejo también y entendible después de todo el estrés que significa llegar hasta esta instancia. Me imagino que no se deben haber portado también. También es bastante complejo. Hay horas de celebrar, hay un momento en que hay que distenderse y también sacarse toda esa presión que había encima respecto a esta película. Un recorrido que ya lo vamos a estar conversando también con Sebastián Cerda, que arranca, podríamos decir, de forma masiva en el Festival de Cine de Berlín. Un festival clase A donde ya había ganado mejor guión que los que yo, mismo Sebastián Lelio, en compañía de Gonzalo Massa. Y después empieza un recorrido que va creciendo con el tiempo como una ola para finalmente llevarse la estatuilla. Te quiero preguntar si es que tú pudiste ver o palpar algo antes de la entrega de los premios respecto a esta película. Se hablaba muchísimo que había crecido con el tiempo, que era realmente una favorita. Las casas de apuestas la daban por ganadora. Incluso medios bastante prestigiosos como el New York Times también decían que iba a ganar esta película. Por supuesto, uno medio incrédulo dice, bueno, esperemos, crucemos los dedos, que esto sea una realidad. Y finalmente, ahí lo ven en pantalla, Sebastián Lelio con el Oscar en la mano. Cuéntanos qué se vivió en las horas previas también a esta entrega. Sí, Humberto, mirá, para que tú, la gente se haga una idea, nosotros estamos acá en Los Ángeles desde el viernes. Y a toda la gente latina, tú también lo comentabas, fue una noche latina, ganó México, ganó Chile, y así fue. Toda la gente que entrevistábamos, que eran latinos de República Dominicana, los reporteros se nos acercaban, y nos decían, oye, sí, iba a ganar una mujer fantástica. La gente que venía, que vive acá en Los Ángeles, latinos, mexicanos, todos ellos conocían la película, la habían visto, iban por Chile, decían ellos, y eso es lo que se vivía en el ambiente. Yo lo comenté mucho, una de las revistas más presciciosas de acá de Hollywood, la Vanity Fair, la daba como ganadora, y eso estaba en el ambiente. Fuimos a las afueras del Dolby Theater y nos encontramos con el denominado Embajador de Hollywood. Un trabajador, un actor que hace 12 años trabaja ahí en las calles, invita a la gente a los restaurantes, y nos sintió el acento, fíjate, y se acercó a nosotros a decirnos, oigan, una mujer fantástica va a ganar Chile, Chile se queda con el Oscar. Es un poco el ambiente que había en realidad, y que si bien el equipo de una mujer fantástica lo sabía, lo intuía, preferían tomárselo con mucha calma. Estaban todos ayer sumamente nerviosos, no querían decirlo, los acompañamos, ahí en el hotel en Beverly Hills, Francisco Reyes llegó aparte a juntarse, a buscar a Cláudia Lelio y Daniela Vega, y juntos partieron en una van rumbo al teatro, sin embargo estaban nerviosos. Francisco Reyes fue el que más conversó con nosotros, ahí se sentía muy halagado porque estaba impecable, por supuesto, para esta ocasión, para esta alfombra roja, y nos contaba que realmente estaba muy, muy, muy ansioso Humberto. Paula, tú no has podido ver a ninguno del equipo después de esta entrega de la estatuilla, no se han mostrado, han estado dentro del teatro, en las fiestas que organizan distintos medios, o ya pudiste conversar con algunos de ellos fuera de cámara. ¿Me escuchas? Sí, al parecer tenemos problemas de audio con Paula, que se encuentra precisamente en Los Ángeles, bueno, ya lo hemos comentado, es la noticia del día, portada de todos los medios, no solamente en Chile, sino que también noticia que recorre el mundo, una película chilena, el primer largometraje de la historia, y ella se queda con esta estatuilla del Oscar a Mejor Película Extranjera. Vamos a volver en algunos minutos con Sebastián Cerva y su análisis también en nuestro estudio, le pedimos que viniera hoy lunes, sabemos que siempre nos acompaña en los viernes, pero era una jornada que preveíamos podía ser muy importante para el arte y el cine chileno.